Música Mario, mi gran amor, fue un gran hombre. Recordar y honrar su memoria en nuestra querida Udo Gabalomas. Gracias, rodeada de todos ustedes, será un momento imborrable que llevaré por siempre en mi corazón. Una persona de bien, un líder, fue un compañero, un amigo y un ejemplo para nosotros y nosotros. Su compromiso fue tan genuino que allí radicaba su magia. ¿Qué les puedo contar como padre, como abuelo, como hijo? Solo siento orgullo de ese hombre que la vida puso a mi lado. Mario fue un maestro que nos enseñó el verdadero significado de la unión, de la solidaridad, la lucha y del compañerismo. Hoy, a un año de su partida, honramos su memoria y lo recordamos como a él le gustaba. Juntos y con un fuego al lado. Descansa en paz, querido amigo. No dele decir adiós, pero en todo encontramos consuelo en los maravillosos momentos que compartimos con vos. Hasta siempre, nunca olvidaremos tu cariño y bondad. Solo con tu forma de hacer y tu actuar, forjaste un lugar para nuestro sindicato en nuestro querido Loma. Con toda generosidad y con un espíritu libre, construiste junto a Analia la hoy poderosa Udogba de Loma de Zamora. Voy a recordar hasta cuando me dé la memoria que hubo alguien que me enseñó a defendernos, a defender a otros y a colaborar con los compañeros y las compañeras en lo que se puede. Gracias, Mario, por haberte usado en mi cariño. Su imponente imagen no era solo física. Eran unas convicciones que venían caminando, con coherencia, con decisión, sin cansancio, sin guardarse esfuerzos. Tuvo a su lado una compañera perfecta, Analia. Juntos son parte fundamentales de esta historia la seccional Udogba de Loma. Y también lograron una gran familia. Amigo y compañero, gracias por todo lo que dejaste para todos nosotros y para los docentes de Loma. Vamos a seguir tu legado trabajando para conservarlo y hacerlo crecer. Gracias, Mario. Me sentí muy acompañada por él. O sea, al no tener a mis viejos, que son los que siempre están dándote fuerza, lo sentí como un papá también, al lado mío. Nada, yo siempre digo que en la vida tenés dos familias, una de sangre y una que construís a lo largo de la vida. Y bueno, hoy no vengo a homenajear a un amigo, sino a un hermano de la vida. Y en un apretón de mano de Mario me dijo, gracias compañera, para lo que necesites, acá estamos. Después de tantos años sigo creyendo que sentirme parte es muy importante. Esta es mi casa, a la que quiero. Y no podía tener mejor nombre que el de Mario. Sigamos todos su ejemplo en el gremio y en la política. Me cuesta no verlo. Como dijo una compañera, no leer el cigarrillo, el toscano. Y siempre me quedó esa imagen de Mario defendiendo compañero como si fuera un padre. Para mí era parte de mi familia. En estos tiempos que estamos viviendo, la lucha de Mario está más vigente que nunca. Y desde Udoko a Lomas, humildemente, levantamos esas banderas para continuar con el legado de él. Y este sentir fue una gran tarea de Mario. Pero hoy es un día especial, digamos. Hoy no tiene que ser un día triste. Mario no quería día triste. Yo creo que hoy está contento porque sabe que todos los que estamos acá estamos porque él fue y será parte de nosotros. Así que, gracias Mario. Era una locomotora. Cuando vos le pedías algo que te parecía imposible, necesitabas que salga o que se haga, ya lo comentaron otros compañeros, él te decía, lo vamos a hacer. Y lo hacía. No lo paraba nadie. Porque en todo ponía su honestidad, su responsabilidad, y ponía el alma y el corazón para hacer lo que tenía que hacer. Creo que la palabra compañero que le pusieron al nombre a esta seccional, compañero Mario Mogliani, es una palabra que lo identifica completamente. Porque era eso, un compañero, compañero con nosotros, con la familia, siempre ayudándonos, conteniéndonos, enseñándonos, como dijeron también por ahí. Él nos marcó el camino de cómo defendernos, de cómo luchar por una mejor educación, por nuestras mejoras laborales, sin miedo, nada. Nunca mejor puesta el nombre de la seccional de Mario Mogliani. Si bien la figura de Mario es muy fuerte, hoy en día yo siento alegría por estar acá, siento alegría por ver a toda esta familia y por pertenecer a ella, siento la pertenencia. Es muy importante, creo yo, para un docente y para cualquier trabajador dentro de lo que eligió como profesión, tener una familia que lo acompañe dentro de ese mismo trabajo. Es muy, muy importante. Con mi esposa perteneciamos a un gremio grande. Nos fuimos muy enojados y como decía nuestro amigo Víctor, decidimos afiliarnos a un gran gremio, que es UDOCO. Mario tenía esa pasión de la unión, de la unión de la gente y de hacer las asambleas cada vez más grandes y convocar cada vez más gente. Tiramos una pared de lo que era Buedo para que el ambiente fuera más grande. Y esta pasión de Mario, de la unión. UDOCO es unión de docentes, y tenía esta pasión de siempre juntarnos, congregarnos y siempre brindar algo más. Mario para mí tenía un gran don. El don de cambiar a cada persona que conocía. Porque siempre encontraba una salida positiva a cualquier situación. Y antes de que se utilice la palabra, él era empático. Nunca juzgaba una situación. Él siempre se ponía en el lugar del otro. Y Mario, en lo más, es leyenda. Porque todos lo recordamos así, con una situación que nos atraviesa. Porque todos tenemos una historia que contar con él con final feliz. Cada uno de nosotros lo recuerda con alegría por esa situación que nos ayudó a resolver. Yo lo recuerdo como la mejor persona que conocí en mi vida. Como un gran maestro. Quiero decir que todo lo que hicieron de mi viejo me llena de orgullo. Al dos o tres meses de ir a otra materia que me faltaba me recibí. Mi viejo estaba en terapia intensiva. Estaba consciente cuando me recibí. Así que, bueno, nada. Por suerte me pude recibir y contarle a él que me recibí. Hoy lo extraño todos los días. Pero, bueno, estamos así. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a todos. Mi papá. Mi papá era una persona clásica pero totalmente sorprendente. Bruto pero cariñoso. Como algunos me dicen, el que verdaderamente conoce a tu viejo sabe que es un dulce de leche. El mejor padre y al mismo tiempo el más trabajador. Gracias, papá. Gracias total. Por siempre esposo, por siempre padre, por siempre abuelo, por siempre amigo, por siempre compañero, ingeniero, profesor, por siempre es lo más querido. Y cómo no ser cercanos y cómo no involucrarse en el problema de una compañera o de un compañero cuando nos viene a buscar si nosotros, en definitiva, representamos los intereses y las necesidades de nuestros compañeros. Bueno, eso ha sido Mario. Ese compañero que ustedes describieron tan bien. Que con gran orgullo hoy le dieron nombre a esta casa para recordarlo siempre. Les enseñó a estar cerca, les enseñó a representar, les enseñó a sentir el dolor del otro, les enseñó a preocuparse y les enseñó a salir a luchar. Bueno, todas esas luchas que él enseñó, nosotros tenemos la obligación de mantenerlas y seguir buscando más conquistas y seguir detectando dónde está la necesidad de nuestras compañeras y compañeros. Esa es la mejor forma de honrar al querido compañero Mario Mogliani. Sigamos fuertes en esta seccional, sigamos levantando alto la memoria del compañero Mario Mogliani y tengámoslo siempre presente en nuestro corazón. Gracias. La idea es esa, la idea es que así como Mario sentía la dirigencia sindical, la representación, esto de ir a un lugar y no volver hasta que no tenés lo que buscás, es una cosa no fácil porque hay mucho compromiso en eso y nos pusimos a trabajar para que siga creciendo la seccional y yo, Ana y compañeros y compañeras del consejo directivo, delegados y afiliados de acá, lo podemos decir que lo hemos logrado porque la seccional de Lomas de Zamora ha seguido creciendo de manera ininterrumpida en todos estos años. Un aplauso para los compañeros y compañeras de Lomas de Zamora. Muchas felicitaciones porque esta seccional sigue creciendo y desde el rol que me toca circunstancialmente representar esta seccional va a seguir teniendo todo el apoyo y todo el respaldo para que eso siga pasando. Bueno, Mario tenía una personalidad fuerte, hablaba fuerte, ¿no? Se imponía. Era esa potencia, esa fortaleza, esa cosa que él tenía producto de la convicción del compromiso con los compañeros porque uno atiende a un compañero allá después tiene que ir a buscar a lo que se comprometió y, bueno, el sindicato es una herramienta, UDOCO es una herramienta para que, con el objetivo de que estemos cada día un poco mejor. En el día de hoy publicamos una medida de esfuerzo, un paro, una movilización para la semana que viene que esperamos que estén todos presentes porque es un momento en el que tenemos que estar. Que por otra parte estoy seguro de que es algo que diría Mario si estuviese acá parado hablándoles a ustedes. Tenemos que ir, tenemos que estar, pero tenemos que tener organización. No podemos ir de cualquier manera. Tenemos que tener organización. ¿Y cuál es la organización? Hablar con los compañeros, reunirnos. Que todos los compañeros tengan ámbito para discutir, para analizar, para debatir y para proponer. Y bueno, lo tendremos en nuestra memoria. Todas estas enseñanzas que él nos dio a todos las tenemos que tener presentes, tenemos que tomar el legado porque de las grandes personas lo que no podemos hacer es dejar de seguir su legado. Y bueno, quiero agradecer a los compañeros del Consejo Directivo Provincial y a todos ustedes comisión directiva de legados. Bueno, tenemos que seguir a llevar adelante el legado de Mario. Felicitaciones y adelante. Gracias compañeras y compañeros. Muchas gracias. Gracias a todos compañeros. Te llamamos. ¡Aplausos!